Hola Guerrero Z, soy Frank Bienvenidos a Leyenda O Z El día de hoy vamos a iniciar la semana con Summons A ver, rápidamente, en Legends tenía todavía varios Summons, varios CCs como dicen muchos Varios Chronic Crystals como los conocen Y entonces me quedaban solamente dos estepes para terminar cada uno de los niveles Tanto de Gogeta como de Zamasu Así que, pues, tomé la decisión de que los iba a hacer Y pues iba a seguir farmeando después más Summons Porque todavía tengo mucho que hacer, porque voy empezando el juego Y porque sabe mucho de dónde sacar ahorita Chronic Crystals Entonces, todo bien, decidí hacer más Summons Y debo de decir que las animaciones de los Summons del Legends son increíbles Les voy a decir algo, muchachos Yo probé, yo probé el Boku no Hero Academia, el juego Y, eh, o sea, está, está, personalmente, o sea, no me, no me atrajo No, sí, no manches, lo mejor que me ha pasado, güey No, no, el anime está muy bueno, eh O sea, no tiene nada que ver el juego con el anime Pero bueno, este, entonces, bueno, el juego Eh, no, pues, déjame esta parte Todo chido Pero, pero Los Summons son horribles O sea, de verdad, de verdad, de verdad Son horribles los Summons O sea, aparecen así como que un chingo de imágenes Y luego te aparece una carta y tienes que hacer como una firma Y ya, es todo Es como, what Esto, pues, es Es, es, no, o sea, no Está horrible Pero bueno, los Summons del Legends y del Tocan, claro Son buenísimos, son increíbles, son magníficos Las animaciones que vienen antes de que descubran los personajes y demás Wow, ¿no? De hecho, por ahí No estoy seguro si fue en estos Summons o en otros Summons Por fin me salió Goku haciendo una Genkidama No lo había, no me había tocado Por ahí voy a buscar el video justamente de eso Porque está increíble la animación Eh, por ahí también salió Eh, un Wiz Y, y pues bueno Vamos a ver rápidamente los Summons Y espero les guste Y, y pues bueno Ours Y, yатив Karin y a Y Eso es ¡CuétrasIND perseguimos Y ¡Cantar Curtada Y ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!